En el interior de la derrama magisterial, vamos a conversar rápidamente con el profesor Pedro Álvarez, responsable aquí en la ciudad de Ica. Cuéntenos sobre este lamentable hecho que ha ocurrido, el asalto a la derrama. Bueno, ayer aproximadamente a las 2 y 48 de la tarde han ingresado dos delincuentes, uno de ellos con un revólver y amenazando al personal que estaba elaborando y a los maestros que estaban esperando ser atendidos. En el interior, ingresaron ráudamente, muy rápido, dirigidos a la caja y han sustraído el dinero presionando al cajero y han salido inmediatamente. ¿Cuántos se llevaron? Habrán demorado por medio de un minuto y medio. ¿Ya habrían estado monitoreando ya? ¿No han visto a los objetos? Presumo que sí, presumo que han estado seguramente desde temprano observando, porque justo ha sido en la hora de donde ya se hacen los cambios, refrigerios. ¿El monto de los extraídos? ¿A cuánto ha sido? Un aproximado de 22 mil soles. ¿Era del aporte de los mismos profesores? Por supuesto, como estamos en campaña de crédito, derrama no tiene una caja permanente, lo hace en campaña de crédito. Entonces, como estamos en campaña, se trae una cantidad de dinero en la mañana y en la noche se devuelve. Sí, señor Álvarez, ¿creo que esta es la segunda vez que asaltan a derrama? Hace como cuatro años lo hicieron, pero ahí ingresaron en la madrugada. Se llevaron todos los equipos, las computadoras. Eso que quedaba ya junto a los... En el local interior, claro, en el local interior. ¿A los clientes les robaron sus pertenencias? No, no, nada. Ha sido bien rápido. Felizmente no han tomado represalias con ningún trabajador y con ningún profesor que estaba presente. ¿Eso ya directamente? Ha sido un persona tenu. Ha sido bien rápido. Ha sido, como le digo, ha demorado un minuto y medio aproximadamente. ¿Cuentan con cámaras de seguridad? Sí, ya los delincuentes están debidamente identificados. ¿La policía constató el hecho? Ya está, ellos han venido, se han llevado filmaciones, se han llevado grabaciones que tenemos y ahora le estamos alcanzando ya todo un video de todo el material necesario para que ellos puedan hacer el trabajo. ¿Y en qué habrían venido? ¿En motos lineales? ¿En motos lineales? Parece que ha sido en motos lineales, se han ingresado y la moto lo han estado esperando afuera para que salgan rápidamente y se han ido de moto. ¿La placa de la moto? No, no, no. El personal no ha podido ver como ha sido, han estado en shock, se han quedado paralizados, ¿no? O sea, este... ¿Y la seguridad que tienen ustedes en ese momento? Él estaba dentro, en la parte de adentro. Yo había ingresado en este momento y parece que en ese es el instante que ellos... ¿Es sospechoso también? Es un personal que trabaja ya tiempo aquí en la oficina. ¿Pero fueron directo a la caja o pidieron...? Da la impresión de que no fuera, porque el segundo que entra, mira todo el... Y hay un, ustedes pueden ver, hay un letrero que dice caja. Entonces, ha visto, imagino, ingresado. Por las cámaras se aprecia todo. Se aprecia todo este año porque tenemos tres cámaras, como ustedes pueden ver. Hay una cámara, hay otra allá, y hay otra en caja. O sea, los dos han sido identificados. Por las cámaras se le ve, ya es trabajo de la policía. Ellos son los que tienen que hacer ya son los dos. ¿Ante este hecho tomarán nuevas medidas de seguridad? Sí, por supuesto. Ya estamos coordinados con Lima para ver este tema, cómo empezar a ver que se le dé un poco más de seguridad al local. Supuestamente muchos maestros vienen aquí permanentemente. ¿Habrían venido semanas antes para observar cómo es el movimiento? Bueno, siempre cuando entran los profesores, a los profesores se les pide identificación. Además, los profesores se conocen. Ya, Ica es una ciudad, bueno, no tan grande, y los maestros que siempre asisten a la institución a pedir un servicio son maestros que siempre frecuentan de rama material. Entonces, ellos han ingresado en un momento así, raramente, rápido, en un instante, por la cámara de televisión. ¿Como si fuera un usuario? Sí, por la cámara de televisión. No, han entrado, abren la puerta y entran entrecobriendo, así. Uno de ellos amenazando al personal que estaba con la pistola y el otro que va directamente a la cama. Solamente fue dinero, no más daños. No ha habido, felizmente, daños personales con algún trabajo. ¿Hay un seguro que cubre este recurso? Sí, tenemos información de Lima, ya nos comunican que existe un seguro. ¿Qué recomendaciones le hacen, en todo caso, a los maestros que vienen permanentemente? Porque puede suceder otro asalto, ¿no? Bueno, nosotros debíamos, la directiva siempre, cerrar de uno a dos por el tema de refrigerar a los trabajadores. Pero los mismos maestros, la exigencia, la presión de que éste estuviera permanentemente abierto, se tomó la decisión desde Lima de que ya la oficina atendiera corrido de nueve a seis de la tarde. Porque hay profesores que terminan su turno a la una de la tarde de trabajar y ellos son los que se acercan entre una, dos, dos y media. Entonces, viendo esas circunstancias para poder atender a todo el magisterio, se tomó la medida desde Lima, la orden para que el programa atendiera en forma ininterrumpida, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, debido a este hecho, nosotros vamos a tener que replantear nuevamente el tema de detención, por tema de seguridad. ¿Espera la captura pronto de los sujetos? Por supuesto, nosotros esperamos que la policía haga su trabajo y en términos de estos días puedan ser detenidos, porque en los videos se observa claramente el rostro de los doce delincuentes. A propósito de... A través de los servicios de crédito, a través de todo lo que derrama, brinda al maestro socio, como son los hoteles, el complejo habitacional que derrama construido para los docentes. O sea, hay todo un conjunto de actividades que derrama y desarrolla para que cada día el maestro sienta que es atendido y que le brinda lo que él desea. ¿Habrá una campaña?